Hola amigos y amigas, hoy les mostraré como realizar un efecto mezclilla en un cabello corto, así que pongan mucha atención. Para este diseño voy a utilizar H.A. Ceramidas para cabello teñido y tinta color azul de L'Opoy. Para realizar este trabajo es indispensable tener una decoloración a una altura 9. Vierte 30 gramos de H.A. Ceramidas para cabello teñido y 2 centímetros lineales de tinta color azul. Mezcla perfectamente. En otro cío, vierte cantidad suficiente de tinta color azul. Aplique el tinta color azul en todo el contorno. Al terminar, cubre con papel encerado para evitar manchar la parte superior. Ahora coloca el tono más oscuro en el crecimiento y el más claro en las puntas. Emulsiona muy bien para adherir los pigmentos. El tiempo de pose será de 15 minutos. Para evitar que se mezclen los tonos, enjuaga la zona por separado. Este es el resultado final. Recuerda que los productos que utilizamos fueron H.A. Ceramidas para cabello teñido y tinta color azul de L'Opoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Si tienes dudas, déjanos tus comentarios acá abajo o a través de Facebook o Twitter como L'Opoy Oficial. ¡Bien! 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 ¡Gracias!